El aparcamiento de San Quirce de Besura El tema, nosotros ahora iremos para el castel de Montesquieu Por allí, atravesando un poco el pueblo Y iremos a parar al final O sea, daremos toda la vuelta Haremos el trail del Besaura La versión de 2014 Que es de 44 kilómetros 2.400 oficialmente, pero realmente salen 40 3.150 Positivo Por lo menos lo que a mí me marcó el año El 2014, ¿vale? Entonces nada, vendremos por ahí Después de pasar todas las montañas esas Por allí la hostia Y apareceremos por aquí, si todo va bien Por este puente Y aquí llegaremos de nuevo Pues venga, vamos a montarnos la mochila Y todo el tinglado Que voy en autosuficiencia total, total, total Con mucho llenaré algo de agua en algún riachuelo Salgo con un litro de líquidos Y toda la comida Y todo el follón de emergencia Pero claro, esto me meto por ahí Y me puedo perder Entonces es delicado Pues venga, vamos al liga Bueno Ha costado un poco, ¿eh? Ha costado un poquito A ver qué hora es Buah, son las 11 y 49 Pues tenía que haber arrancado a las 11 Pero entre que he encontrado Que si un camino antes de dos minutos Y otro después del castelletal He cogido alguno por error He vuelto a bajar Porque todavía el GPS lo manejo Pero de aquella manera Lo que es en guía automática No tengo tanto por la mano Y ante la duda digo Bueno, vaya que Porque también hay gente Que a lo mejor te indica algo Y piensas que es por ahí yo algo Y bueno, en fin, que Ya hemos cogido el bueno ¿Vale? Así que Mirad qué guapo es esto Estamos haciendo el trail del Bisaura De hace dos años La versión de 44 kilómetros Que ya digo que a mí me salen 40 Las GPS a hacerla Y nada Vamos a hacerla corta Porque este año Hace la de 50 kilómetros Y la de 80 kilómetros ¿Vale? La de 50 No tengo el track Porque intenté bajar Pero como era O no lo vi claro Si lo bajé No lo vi claro Bueno Total, que estoy haciendo el de 40 Que además lo acabaré más pronto Que el de 50 Claro Y una vez que lo tenga por la mano Que no tenga estas equivocaciones de camino Si lo tenga todo por la mano Entonces iremos agrandando Haremos a lo mejor el de 50 Y algún día a lo mejor Pues lo que hacemos Es que nos Hacemos Quitamos parte del recorrido del de 50 Hacemos del de 40 Y metemos el de 80 Y entonces No salen 70 kilómetros Que bueno A lo mejor se puede hacer De todas maneras 70 kilómetros por aquí Por la montaña A lo mejor no salen 4 mil y pico de positivos Para entrenarlo Está bastante difícil ¿Vale? Pues bueno Vamos a seguir Y ya está Hoy no me traigo el palo Porque llevo los bastones Y ya está Guapo, ¿eh? Parece que están todos los ríos secos Creo que tenemos que cruzar Ahora bien, mira El GPS Por la derecha Podría ser A ver No, creo que no Creo que tenemos que seguir por ahí Ahora veremos Si me paso y no Tendría que coger por ahí Pero No, porque habría que cruzar esto Con agua No Creo que no Creo que es por aquí Ahora veremos Que bosque me he metido Y creo que es el correcto Porque voy mirando Que esté gastado el suelo De haber pasado Y se ve gastado ¿Vale? Entonces pienso que es por aquí Pero vaya bosque, ¿eh? Pero vaya bosque, ¿eh? Vaya oscuridad, ¿eh? Qué guapo, ¿eh? Venga, corto Que tengo que estar por el GPS Y no liarme Uh, qué miedo Bueno, bueno Seguimos Llevo Dos horas Ahora no quiero girar Pero dos horas aproximadamente ¿Vale? Venga Vamos aquí He atajado un poco Porque el Santa María Versora Me he liado Y para los bufados Tiene que ir como para la izquierda La gente decía No, no Pero Para ir hacia La base del Farres Es hacia la derecha Bueno, total Que al final he cogido un Una mezcla He ido hacia Laers Que no sé lo que es Debe ser un pueblo Pero no lo he encontrado Yo he venido por el camino De Laers Empalmado a la ruta Digamos, original Y la estoy siguiendo ahora Bueno Seguimos Bueno Me he empezado a dar la vuelta Porque había un punto De la ruta Que se metía como a la derecha Como para el río Pero salvaje aquello Entonces Claro, si no sabes el camino Sabía la idea que era para allá Pero no sabía cuál era el camino Bueno Digo, no me vuelvo loco aquí Con las zarzas Con todo Entonces Me he dado la vuelta Aún así me ha costado ahora Encontrar otra ruta Porque yo, claro Yo he atajado antes No he venido exactamente Por la original Y ahora he metido por Bueno, que era un poco Zarza Un poco de todo Está todo muy sucio Y ya está He encontrado este punto Esta casa Los que son de por aquí De la zona Ya sabrán dónde estoy Cuando lo vean Pues yo ahora no sé dónde estoy Pero bueno No me queda mucho para llegar En teoría Tengo que ir hacia allí Y allí arriba Aquello de arriba Creo que vamos a subir ahora Justo allí arriba ¿Vale? No sé cómo se llama aquello Aquella zona Pero creo que vamos justo arriba ¿Vale? Así que nada Vamos por aquí Buscando caminos Un poco que no está claro Por ejemplo aquí Venimos aquí Y el camino pues Parece que es este Pero ya digo No está nada claro Venía por aquí Y ahora me voy Y ando un poco La idea del GPS Lo que me dice Un poco aproximadamente Ahora sí ando Me dirá A ver si me dice Ahora me dice Que es un poco más a la derecha ¿Veis? Un poquito sentido Hacia la derecha Y meterle por aquí Estos matorrales Por ahí A ver si encuentro el camino Pero vamos Que es aventura total ¿Sabes? No Se pierde mucho tiempo No se encuentra Entonces bueno Ya estoy haciendo bien Es volverme Por el camino original A ver si lo encuentro El trozo justo de Subida Al barretón Me parece que era No Ah Los bufados Los bufados Los bufados Los bufados ¿Vale? Pues en teoría Voy para allá ¿Vale? Venga Voy a seguir A ver por dónde tiro Por aquí Por aquí Bueno Después de unas cuantas zarzas Unas cuantas enganchadas He encontrado Un camino Que parece que es el bueno Que por el sentido Que lleva la flecha El GPS Es el adecuado Yo diría que sí De momento A ver si Sigue siéndolo Y no se puede correr Porque claro En cuanto corres un poco Se te va el camino Te lo pasas A alguna desviación O algo Estas son Estas son las bajadas guapas Que hay en esta carrera Pero A peñasco Bajadas a peñasco Bueno Guardo la cámara Porque aquí tengo que Poner las manos ¿Vale? Venga Madre mía Algo debe haber hecho mal No era por aquí No es que no puede ser Es imposible Porque esto pilla de subida Esto no lo escalas No lo sube Imposible Esto no lo sube esa mano No lo sube Imposible Yo me he tenido que tirar Agarrado al árbol Apalancado ahí He tenido que tirar Los palos para abajo Primero Porque si me iba a quedar arriba O sea Es imposible O sea Algo he hecho mal Porque he bajado por ahí Que es caída casi vertical Así que no Algo he hecho mal Ahora miraré a ver La ruta bien Aquello de allí No sé si es aquella zona Donde La arena Aquella que uno baja Y cruza aquella zona Es que no lo tengo claro Pero bueno No sé si al final Tenemos que hacer algo así Pasar por allí No estoy seguro Puede ser que tengamos Que hacer allí Un poco Y yo vengo de allí Digamos De donde me he dado la vuelta Pues debe ser por esa sierra De por ahí Y por ahí vengo Para aquí Para arriba No sé qué vista hay Bueno Vamos a continuar Subidas guapas ¿Eh? Que me voy para atrás Subidas guapas Una mano Por aquí Yo creo que por aquí Sí Bordeamos por aquí Creo que ahora Aquí empalmamos Ahí está ¿Eh? Vale Continuamos por aquí Me guardo la cámara Porque mira ¿Ves? Tenemos que pasar Por sitios delicados Hay que estar muy atento Y nada Me voy a dar la cámara Y nada Ahí caigo Ahí Bueno La cámara Voy a dedicarme A Si la viene No voy igual Con la cámara Así que con el palo Voy mucho mejor Cuando llevo el palo Pero bueno Bueno Ya veis lo que es el Bisaura El Bisaura es la leche Es salvaje La mejor palabra Que lo definen Es salvaje Porque es que realmente es salvaje Ahora no sé si es por aquí O por aquí Por aquí Salvaje Es salvaje Totalmente salvaje Es una pasada Mira 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 que pasada El árbol aquí cae Espérate Y nos metemos ya En la jungla Fijaros que es esto Ya veis La leche La leche Para el que le guste sendero Aquí se hincha de sendero Pero se hincha Mira, mira que pasada Vamos a ver Vamos a ver los bufadores Que creo que es esto Pero tengo que encontrar Donde es Creo que esto pasa por en medio A ver Que no lo tengo claro A ver si es un poco más para adelante Bueno, corto Y ahora A ver si lo encuentro Mira si era Ahí debajo Hay con unas piedras Y sale aire Pero A ver si encuentro cuáles son A ver Sí que hay unas piedras Pero creo que Debe ser más para allá Y sale aire De la zona de las piedras Pero Pero está guapísimo Guapísimo Pero guapísimo Fijaros Que vegetación Y eso que está todo seco Que no ha llovido Esto cuando llueve Luego en octubre Tenemos una de riachuelos Pero Pero bueno Para cruzar Esto es la zona de bufados Pero no sé Yo digo A ver si encuentro Las piedras que son A ver No sé si era aquí abajo No sé si era por aquí Estas piedras de aquí Realmente no lo sé Pero El sitio es guapísimo Esto creo que se llama Bufadores de bebí ¿Vale? Y si no me equivoco Es aquí Sí, son estas Lo que pasa es que A ver si noto yo Aire Porque yo no sé Si voy a notar aire No Aquí no noto aire Pero en teoría Son estas piedras O algo así Bueno Voy andando Que se vea bien Que si corro No se ve Creo que es todo esto Que por aquí Sale aire De estas zonas Además llevo la música O sea que tampoco A ver si soy algo De vientecillo O algo En alguna zona A ver si aquí hay un hueco Aquí hay un hueco Por aquí podría ser Aquí también podría ser Es que no lo tengo muy claro Y cuando pasé la otra carrera A ver Pasa Pasa por faena Vas por faena Entonces Tampoco Pero bueno Pero bueno Mirarlo en fotos en internet Buscar Bufadors De baby Si no me equivoco Se llama así Es bufadors Y pones visauro O algo así Que seguro Que seguro que salen fotos O gente que ha estado Creo que es por aquí Ahora no voy mirando GPS Y lo mismo voy a liar El camino Creo que es por aquí Ahora voy a cortar Y voy a mirar GPS Y no vaya a liarme Entra otra zona Que me parece Que son estos Es que supongo Que hay varias zonas Que un día hay No se me olviden Los palos Pero bueno Es esta zona Pero fijaros Que peñascos Pero que pedazo Peñascos Que hay Mira que peñascos Esto está Pero bien Mira que peñascos Ahora iré por aquí Me parece que el sendero Por donde tengo que seguir Pero fíjate Y aquí hay como huecos ¿Ves? Y puede que sean estos Es que no lo sé Pero cualquiera se mete Por ahí se ha metido la gente Por ahí se ha metido la gente Debajo las piedras Ahí Fijaros Voy a buscar los palos Y voy a andar Para allá Por ahí otro trozo Voy a mirar A investigar un poco Que pierda un poco de tiempo Los super palos No plegables Palos no plegables Bueno Vamos a ver aquí Aquí hay un trozo Esto hay un trozo Por aquí cerca Que estaba Inundado Pero no sé si era aquí Yo te voy un poco más Más para allá Ahora pasaremos Que normalmente está inundado Que es donde mojan los pies En el río Pero fíjate que guapo Esto es un poco parecido Que no he estado Pero estaré cuando haga la carrera A las esclechas de Leua O las esclechas de la fresaneda O algo así se llaman Y digamos que son así De roca Lo que pasa es que Aquellos son Son estrechas O sea Son como Como paredes Muy cerradas Y puedes pasar justo Justo entre las paredes Me estoy enviando Por aquí no es el camino Creo Es el otro sendero Pero bueno Me estoy metiendo aquí Para que lo veáis Pero esto es una caña Da un poco hasta de miedo Da un poco hasta de miedo esto Guau Mira vamos a meterse en el rincón Te metes aquí Te quedas cerrado Guau Mira una esclecha Una esclecha Mira una esclecha Pues mira Por ahí nos vamos a meter ahora Para atajar seguramente Ahora nos metemos por ahí Pero fijaros Todo cerrado arriba Guau Y a ver si puedo A ver si puedo con la cámara Y no es peligroso Creo que se puede A ver Me voy a arrimar Si lo único que pasa Es que no es Si me voy a quedar aquí encerrado Y luego no voy a ir Por el camino bueno Pero es que se supone Que por aquí también Hay otro camino Voy a dar la vuelta Por el otro lado Porque no me fío Vaya que luego tenga que subir Y para subir Es más difícil Que para bajar Así que voy a ir Por el camino normal Y si voy ahí Que podría ser Bueno habría andado Un poco más de rodeo Pero prefiero ir sobre seguro Que no meterme por ahí Que Pero bueno No me acuerdo Es que a lo mejor En la carrera Realmente el año Es que estuve yo también Y vamos por aquí Es que no recuerdo Pero yo diría Que tan cerrado Ese trozo La flecha esa No me suena Podría ser Porque esto Ya hace dos años Y bueno Se me puede haber olvidado Perfectamente Vamos por aquí Que era el sendero oficial Yo creo que va a ser El mismo sitio Pero ante la duda Vayamos a equivocarnos De camino Y perder mucho tiempo Luego volviendo Yo creo que va a ser igual A ver Madre mía Bueno ¿Cómo se os queda el cuerpo? ¿Cómo se os queda el cuerpo? ¿Es guapo o no guapo? Otro agujero aquí Mira, mira Dios Mira, mira Que cueva Madre mía Porque no llevo frontal Para iluminar Pero hay unas cuevas Y a ver por aquí No, por aquí no es Bueno, vamos por el sendero oficial Que es este Ahora quizás veamos La esclecha esta En castellano No sé cómo sería Es como la ranura Creo que la traducción Al castellano Sería ranura O hueco ¿No? A ver si se ve por ahí Qué pasada Vamos a aprovechar Al menos la salida Y ver algo guapo Siempre Mi familia dice Pero no se puede ir en coche Digo, hombre Hay que buscar el punto Hay que buscar la manera Pero sí En coche se podrá Y me parece que Las clechas aquellas Que teníamos Salían aquí No, no A ver si sale aquí Mira Ahí la tenemos ¿Ves? Hubiéramos salido ahí justo Aquí Más hueco Fijaros Bueno Pues venga Vamos a parar de grabar Que ya Que ya está bien Alguien ha puesto En este camino Bufa 2 Que es para acá Está muy bien Porque al menos Lo vemos Porque el camino Viene de aquí El camino Cuando vienes Vienes de aquí Del sendero Y te encuentras Izquierda y derecha Entonces acordaros Hay unas piedrecitas aquí Y aquí a la derecha Bufa 2 Y por aquí Y hay Un kilómetro Hasta acá Bufa 2 Desde esta división Un kilómetro más o menos ¿Es por aquí o por allí? Espérate 43, 42 por aquí Va bajando la distancia Es que no hay camino Prácticamente no se ven claros Veinte y pico por aquí ¡Hop! 68 67 Parece que va recortando Bueno Se acabó Bueno ahí está la plaza Del ayuntamiento Que es donde se acaban Todas las carreras La carrera de mis ahora Pues venga Vamos a cruzar aquí Que tengo el coche aparcado Y ahora paro cronómetros Que en teoría Me podrá decir Tengo dos grabadas Una de ida Que es la que atajé Que hice cosas raras Y otra Que hice como un regreso De parte de la carrera ¿Vale? A ver que tal ha quedado ¿Vale? Pues venga Ahora lo digo tiempos Complicado sin palo ¿Vale? Pero vamos a intentar Que quede Sesión Tengo dos Empezamos una Dos horas 05 Que es la primera 12,57 kilómetros hora No, perdón Kilómetros de distancia A 6 kilómetros hora De media 9,55 el kilómetro Máxima 13,7 Bueno, 1686 calorías Del nivel Mil positivos 581 negativo ¿Vale? Esa es la primera sesión Y vamos a la otra sesión Que es Esta Vale Que es la última Dos horas 58 Esta hemos salido peor 16 kilómetros 13 Bueno, 130 metros Así con 4 kilómetros hora Nada Velocidad máxima 14,9 Pero Minuto del kilómetro 11 Y nada 2,723 calorías Y 850 positivos O sea 1,850 positivos Y 12 más Diviséis 28 ¿No? 28 y pico No sé si 28 y pico 29 28 y 29 kilómetros Y casi 5 5 horas 5 horas ¿Vale? O sea Vale Que me he perdido Bastantes veces ¿Vale? Bueno, pues venga Lo dejamos aquí Y nada Hasta la próxima Otro día Hubo una más De por ahí De Bastímenz O tal O Pitelifer Seguramente iré Por ahí Porque se pierde mucho menos tiempo Aquí te pierdes Es una locura Y va Lo último Que decía ¿De aquí no salgo? Yo digo ¿Cómo salgo? Sí Se me quedan cerrados Todos los caminos Y digo ¿Dónde? Me he metido campo a través Hasta que he encontrado Unas casas Y por ahí salió O sea Pero jodísimo Porque está Todos los caminos sucios El GPS te dice Más o menos para allá Pero tú ves un montón De como parece Que haya sendero O algo Pero luego estos zarzas No se ve claramente De dónde Entonces Es una amargura ¿Vale? Pues venga Por aquí no vuelvo a entrenar Hasta que no se la carrera Hasta que no se la carrera No Porque esté marcado Y esté todo ordenado Sí No se puede Pues venga Hasta otra ¡Hablo solo! Dicen que soy loco Porque me haces reír Las cosas que opinan Lo que están junto a mí ¡Loco! 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 ¡Loco!